Contengo mil besos para regalarte, te abrigo mis brazos para te abrigarte y tú me das todo, todo. ¿Cómo están amigos? Soy Ángel Toro. Tienes una historia de amor que contarnos. El canal Mi Gente TV y yo te obsequiamos una cena y una serenata para consolidar tu relación. Nosotros hacemos esto posible. Este amor es mi futuro y no hay nadie te lo juro. Envía un mensaje interno a las redes sociales del canal contándonos tu historia de amor, recordando ese momento especial con el hashtag Sena Mi Gente, conmigo y mi canción Huele a Pecado. La mejor historia será escogida este 23 de noviembre para vivir esta bonita experiencia el 25. No se lo pierdan. Ángel Toro, ¡hágale duro! Si estamos enamorados, tú me amas, yo te amo. Este amor ya se hizo grande.